Tenma RH. ¿Conoces esa pantalla? Seguro que no. Por cierto, espero que se estén escuchando bien. Y es que vamos a jugar hoy justo a uno de los mejores Room Hacks. Hasta donde yo he visto, la verdad encima está en inglés, pero no os preocupéis que ahí está uno de los mejores traductores en inglés, llamado Pumotrenso, tu maestro Pokémon. Pues bueno, vamos a jugar a uno de los mejores Room Hacks, que le han puesto mejor Room Hacks incluso de todo 2022. Y yo espero, la verdad, que esté bastante guay. Por lo que yo he visto, es uno de los mejores. Y mira, ¿cómo queréis el juego? ¿Cheats? ¿Esto qué es? ¿Ah? Ay, Dios. ¿Cómo lo ponemos, chicos? No, lo voy a poner por ahora. Voy a ponerlo por ahora normal. Y mira, empezamos con el profesor Avedul. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Que en inglés se llama Birch. Y bueno, esto no es... Uy, Dios mío. Por lo que estoy viendo por ahora, tiene gráficos de Pokémon negro y blanco, ¿no? Es el Otat. Se ve así en Pokémon negro y blanco. Madre mía, esto va a estar bestial. Y esto, que sepáis, que es de una Room de Game Boy Advance. Esto no es ni RPG Maker ni nada. A mí me encantan estos estilos de Room Hacks porque... No, podemos... Ay, Dios. ¿Cuál elegimos? Dios mío, esto es una decisión muy fuerte. Porque no está... No está ni Unova, ni está... ¡Kalos! ¿Esto qué es? Por favor, yo quería a Kalos. Ay, Dios. Creo que voy a elegir a Gal... Dios mío, ¿pero esto qué es? Ay, no. ¡Wow! Dios mío, pero... Podemos elegir a Steven. Gold. Ay, Dios, chicos. ¡Oak! Podemos elegir a Oak. Giovanni. Y el Team Rocket. Pero esto... Ay, Dios, chicos. Esto no lo esperaba, ¿eh? Para nada. Ay, Dios. Yo quiero elegir a Chica, ¿vale? Mira, podemos elegir Green. Me encanta este diseño. Hoy en May... Magma. Si no, Dawn. Tdn. Y Galar. Gloria. Y Magna. Vaya, porque ya, chicas, yo quería a Cristal. Pero bueno, como no está, Cristal es de Yoto, ¿vale? Yo qué sé, yo he imaginado que estaba ahí, Cristal. Me encanta ese personaje. Así que voy a elegir, yo creo que a Rey, ¿eh? Se ve bastante guay este hombrecito. Y vamos a ponerle mis nombres del canal. Bueno, bueno, no cabe. Vamos a ponerle Contren. Uy, no. He puesto los nombres como... He puesto mi nombre como lo ponen mis suscriptores. Contren. Esco Trenzo. Sin la N. Ay, Dios. Bueno, al principio se ve igual que el Pokémon Esmeralda, ¿no? Pokémon Ruby y Saphiro, creía. Y vamos a poder elegir la región. Y ya sabía, ¿por qué no está? Galos. Yo quería entrar a la región de Galos. Me encanta el Pokémon X y Y, ¿no? Pero mira, estamos en Little Root. Y la madre por ahora es igual, ¿eh? Uy, menos mal. Menos mal queremos elegir al profesor. Imaginaros ser vosotros madres y tener al hijo. Que os haya salido ya, vamos. Me espera que tiene 90 años por ahí. Pero bueno, al principio se ve que es como el Pokémon Esmeralda, ¿no? Aquí están los Vigoroths. Que, por cierto, Ruby y Saphiro eran machos. Así que esto, obviamente, están carnetita del Pokémon Esmeralda, ¿no? Me vamos a poner la hora. ¿Qué mucha gente? ¿Esto qué es? No puedo poner la hora. O Trenzo, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bueno, madre mía. Yo no sé para qué me preguntan esto. Si yo no voy a volver a ver más mi cuarto. Bueno, veré después de la liga si me llega a pasar este rumujar. Pero mira, nuestro padre está en... ¿Cómo se llama el pueblo este? La ciudad. Eh, ciudad. Uy, no me viene ahora el nombre. Ciudad. Dios mío, bueno, ahora me vendrá. Lo miraré en el mapa porque es que... Bueno, lo tengo en la punta de la lengua, pero este... Esto del mapa estará en inglés. Mira, chico, aquí tiene que salir. Mira, Petalbur, que era... Ay, Dios, ¿por qué no me viene el nombre? Bueno, vamos a tocar la Pokémon de la chica esta. Es la Mai, pero ¿por qué es la Mai? Quiero que sea la Maya de Pokémon Leyenda Sarsour. Ay, Dios. Bueno, bueno, aquí. Mira, yo por ahora no estoy viendo lo que estaba viendo yo en... Uy, ¿pero esto qué es? Tratatas, Yungo, Zillover, Patra, Peto. Ay, Dios, ¿puedo elegir? Hue, Kofi, Waxley. Ay, Dios. Podemos elegir muchísimos Pokémon. Eh, Rocky, Skorvuni, Swabal, Impidim, Doxel, Morpeko, Alola, Rowlet, Titan, Poprio, Rockraft, Wimpoth, Mimikyu. Yo no sé quién va a elegir a Wimpoth, la verdad. Pero bueno, alguien lo elegirá, ¿no? Kelfin, Fennekin, Fracky, Spur, Kone, Jet, Gumi, Kunova, Snivy, Tepi, Hoshabot, Zorua. Oye, bueno, no voy a poner a leerlo porque seguramente no pongan imágenes. Mirad, y no sabréis mucho cuál serán esos Pokémon, ¿no? Me voy a elegir, yo creo que... Me voy a elegir a uno de las nuevas generaciones. No, a ver cómo lo hicieron. Y creo que me voy a elegir a... Puecoco, ¿no? A muchos os gustaba Puecoco. Pues vamos a elegirlo. En el Pokémon Ketzal. Que no he dicho, se llama el juego Pokémon Ketzal. O no sé si lo he dicho antes, ¿eh? Pero mira, aquí está el Zizagun, que se ve como blanco y negro, pero él fue Koko. Dios mío, tiene sequía, por lo que se ve. Vamos a hacerle placaje. Y esta derrota es de Zizagun, ¿eh? Por ahora el rumbo A, que está un poco en amarillo. Bueno, la verdad que lo de los start está para... Ay, mira, si sale Pokémon por detrás. Dios mío, y quien no lo sepa, no sale solo este Pokémon. Sale muchísimos más. Vale, mira, en la ruta 1. Vamos a tocar al Pidobé y va a decir Pidgey, pero es un Pidobé. Mirad, Pidobé. Fue Koko. Dios mío, podemos... A ver, al R le podemos lanzar Pokéball, pero nosotros no tenemos... ¿Qué es Pokéball? Dios mío, Dios mío. A ver, tenemos todavía Pokéball. Toma, ya sea, te da un Pidobé. Vamos a ver como tenemos por detrás, por lo que he visto sobre... No sobresale, yo creo que sí, ¿eh? Mira, quizás esto que es un Eevee, no es un Zizagun. Vale, vale, vamos a lanzarle otra Pokéball a este Zizagun. Vamos a tener muchos Pokémon. Dios mío, mirad, es como el Pokémon diamante. Ay, Dios, qué bueno, ¿eh? Y va a salir un Skourbun y entonces, ¿para qué nos pone parejís? Si se puede encontrar aquí. Ay, Dios, chicos, que me están tapando todo. ¿Esto qué es? ¿Un Ratatashiny? ¡Ah, un Ratatashiny! ¿Verdad, esto qué es? Ay, Dios, Dios, Dios. Encima me sale un Shiny en mi primer gameplay del Pokémon. ¿Qué sal? No, captúrate, Ratatashiny. Dios mío, yo estaba diciendo en los Overworld que es justo los Pokémon estos, ¿vale? Bueno, Pokémon estos, ya sabéis, lo que sale en la hierba, que ya saldrán Shiny, por lo que se ve, sí. Pero si me ha salido ahora un Shiny, ¿por qué será en este juego fácil conseguir Shiny, no? A ver, vamos a darle al rápido y no sé si no saldrá Shiny, yo creo, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte. Esto se me dice una suscripción. Literalmente, vamos. ¿Quién nos va a suscribir después de si encima estamos en el mejor canal? Bueno, el peor. No, es broma, es broma. Pero bueno, mirad aquí. Ay, Dios, espero que no... Oye, yo quiero un Growlite. Pero me podría salir Shiny, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? Mira, no hemos topado sin que me lo había capturado. ¡No! Tío, yo quería el Growlite. Dios mío, mirad cuántos Pokémon tan bonitos. Ay, Dios, qué preciosos son, ¿eh? Vamos a combatir contra una que está... ¿Cuántos Pokémon? ¿Tendrá tres Pokémon? Esto está ultra difícil, Boost. Ay, Dios, tendría que haber capturado más Pokémon, ¿eh? Está cool. Tengo la poción, no nos asustemos. Tengo la poción. Ya, tío, pero si esta tiene nivel 3, pero... No, no te... Ay, tengo la Pokéba aquí, ¿qué hace? Dios mío, tiene más puestos, ¿no? Mirad, tiene hasta de Zeta, Cristal. Este Run Hack, este, está muy bien, ¿eh? Y tiene repartida experiencia, pero... Dios mío, que tiene repartida experiencia como lo tiene todos los juegos. Que este juego me está encantando, chicos. Hace darle placaje. Pisa un sube de nivel, menos mal. Gracias a... Vamos, adiós. Mirad, Torchic. Desfrota de Torchic. Ay, Dios, tío. Pero a esta, ¿cuántos estantes la han dado? Descubrirte el Torchic. Que envidia, ¿no? Ay, tío. Pero, ¿qué hacer fue Coco temblando? Mirad, como tiempo. Ay, 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 ay. Vale, chicos, no lo habéis visto. Pero se me había puesto. Ay, ay, ya ha salido. Menos mal la niña esta, ¿eh? Está súper guay, ¿eh? El Run Hack. Seguramente hagamos más vídeos, ¿eh? Vamos a ver la Pokédex. Que no lo habéis visto. Pero, Dios mío, mirad. Pulbasur. Dios mío, pero esto está guapísimo. Tendrá esto hasta los 900 y algo Pokémon, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Imagináis completar esta Pokédex entera? Es que tú bajas y bajas y tiene encima muchísimos. En sí de que esto es totalmente esforzarse muchísimo, ¿no? Que mirad, están los del Pokémon. Esto ya es Pokémon Alola. Y aquí están los del Escalate del Púrpura. Decían que sí. Así que yo confío. No, no están. Bueno, no he conseguido. Yo creo que justo la versión más nueva. Esto que es. En donde yo he conseguido esto. Que ha hecho esa persona. Bueno, creo que me descargué en el sitio original, ¿no? Un misterio, chicos. Iré a actualizar solamente en un futurillo. Bueno, un futurillo. Ya sabéis cuando es un futurillo, ¿no? Dentro de poco. ¿Esto qué es? En player. Ay, Dios. Pero digamos que es verdad. Nos podemos conectar en online, ¿eh? Bueno, online. Eso no lo puedo hacer, ¿vale, chicos? Por ahora. Por ahora, vamos. Es muy difícil. Mira, tienen misiones. Mira, la de X-Nav. Lo mío, chicos. Aquí se han esforzado muchísimo. Es que este juego se nota que tiene mucho trabajo detrás. Y mucho burro. Mirad. A ver si me sale otro Shiny. Lo mío, chicos. Lo que he tenido era mucha suerte, ¿eh? Literalmente. Ay, Dios, chicos. Pero... No. Creo que me salió un bit of Shiny. Pero no lo era. Pero, chicos. Si queréis que continúe con el juego. Tienes que dejar vuestro me gusta, ¿eh? Y decídmelo. Me ha encantado mucho, ¿eh? Seguramente lo veamos más en el canal. Y este rumado. Ahora que me acuerdo es que siempre se me olvida. Me lo pidió justo Juan Carlos. Así que un gran saludazo. Y también me lo pidió otro. Vale. Lo he tenido que mirar. Me lo pidió también Omar Chon. Pero más. Más que me pidió hacer en el directo. Fue Juan Carlos. Así que un gran saludazo. A los dos. Al fin de ventas, ¿no? Y nada. Suscríbete justo de cada flecha para aprender muchísimo el Pokémon. Y sigue viendo más videos justo de cada flecha aquí abajo para divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!